Este señor venía a Topagasta, pero no iba nunca a la corporación. También estuvieron involucrados muchos profesionales de confianza de la alcaldesa. Mucha de la información que yo solicité en este periodo que investigué hasta el mes de agosto del año pasado, no se me entregó. Esta asesoría, que era para la alcaldesa, era pagada con fondos de la corporación municipal. Muchas cosas que han pasado en esta administración que no se han fiscalizado, Gonzalo Santolaya, Feria Cori, han tenido una actitud más bien pasiva. Hay gente que ya está dispuesta a hablar y supuestamente habrían fondos que no solamente estaría involucrado el director del cementerio, también la autoridad comunal. Cuando las cosas se hacen mal, al final las cosas revientan. Todavía lo peor no ha pasado.